Días de festival, señores, muy contentos. Aquí vamos, la presa, el Valle de Bravo. Fue increíble el paseo, llegamos anoche, aquí dormimos, fue genial, realmente, y hoy nos fuimos temprano, bueno, a desayunar aquí en el restaurante flotante, el Perico, después en un camioncito nos fuimos a las cascadas piedra, molino de piedra y después a la cascada el pelo de novia en Alcúndaro, qué bonito es lo bonito. Entonces ahorita quedamos disfrutando. Es contento, muy contento, todos los que andamos aquí disfrutando. ¡Gracias! Ya tenemos que esperar a mi canal de COVID-19, sin haberme conformado, a no haber caminado, ha sido absurda o niña, pero no ha sido absurda o niña. Pero no ha sido absurda o niña, no ha sido absurda o niña, pero no ha sido absurda ó niña... Estamos aconsejiendo en nuestra región, entonces es de la presa, el Valle de Bravo, hoy domingo. 10 Genovidad 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15